el miedo, listo no resistas y sanas, resistes y la pierdes de ti dependes, porque sensible eres pero el miedo no viene de Dios porque el perfecto amor está fuera el temor, mire su vientre como se mueve y poco se prae esa es la vida abierta nadie la tocó, pero la unción atraviesa un rayo mire como la está cicatrizando delante de sus ojos ese es el Dios que alabamos hermano no es chiquito, es enorme a ver, pase, sí, también yo no veo que tú estés preocupado pero me vas a dar igual ya con el miedo vamos mal no te da miedo ya le dije, yo no tengo nada que ver con esto yo le estoy ahí voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!